¡Bienvenidos seas a esta tu cocina! El día de hoy prepararemos tamales de salsa verde con carne que están buenísimos. Ya está con carne, ya está con pollo. Hoy te voy a enseñar mi receta favorita de esos tamales. Esta receta es de mi bisabuela, así que está 100% garantizada de que quedan los tamales deliciosos. Si quieres preparar los tamales más ricos, hoy te voy a pasar esta receta. Así que empezamos con los ingredientes. Necesitaremos un kilo de tomates, tres chiles serranos, que son estos, unas ramitas de cilantro, un cuarto de cebolla, medio diente de ajo y dos tazas de agua. Lo primero que haremos será pasar los chiles y los tomates a una olla. Les pondremos suficiente agua hasta que los cubra. Y pondremos al fuego hasta que cambien de tono de un verde vivo a un verde un poco más oscuro. Una vez que nuestros tomates se vean así, que ya hayan cambiado de color, lo que vamos a hacer es colarlos. Ahora vamos a preparar la salsa. Ya tenemos por aquí los tomates previamente enjuagaditos. No deben de tener hojitas, no deben de tener el tallito. A los chiles les vamos a quitar el tallo. Vamos a quitarles el tallito. Vamos a agregar el diente de ajo, la cebolla y el cilantro. También vamos a agregar agua suficiente. Solo para que llegue un poquito a la mitad de los tomates. No hay que agregar demasiado. Yo agregué aproximadamente una taza. Esta salsa debe de quedar espesa. Vamos a cubrir. Y licuamos. Pasaremos la salsa a una olla. Vean la consistencia que tiene mi salsa. Es una salsa espesa. Voy a poner un poquito de agua solo para enjuagar un poquito la licuadora. Listo. Le vamos a agregar un cubito de caldo de pollo. Este lo puedes omitir o en vez del agua le puedes agregar caldo de pollo. Vamos a ponerlo al fuego hasta que rompa arbor. Una vez que rompa arbor lo dejamos solo dos minutos. Y listo. Le rompió arbor y lo dejamos por dos minutos. Vamos a rectificar sabor. A mi salsa le falta sal. Le voy a poner primero media cucharada y lo voy a probar a ver que tal está. Vamos a mezclar. A este punto yo apague el fuego. Solo quiero mezclar. Está perfecta de sal. Y ya estará lista nuestra salsa. Por aquí tengo las hojas. Aproximadamente hojas para 50 tamales. Y lo que vamos a hacer es enjuagarlas. Y dejarlas remojar. Ahora las vamos a dejar escurrir. En lo que preparamos la mezcla. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para la masa? Utilizaremos 500 gramos de manteca. Esta es manteca de cerdo. Vamos a utilizar pollo o carne de cerdo. También lo puedes utilizar. Por aquí tengo pechuga deshebrada. Aproximadamente media pechuga. Y 500 gramos de carne de cerdo. Tú eliges la carne que vayas a utilizar. Puedes utilizar solo pollo o solo cerdo. Vamos a utilizar sal. Por aquí tengo dos cucharadas. Agua. Más adelante les digo qué cantidad exacta. Y un kilo de harina para tamal. Yo estoy utilizando harina de molino. Aunque también puedes utilizar harina nixtamalizada. Traigo mis guantes porque ya saben que vamos a amasar. Esta mezcla lo puedes hacer con batidora. Lo puedes hacer como yo. Vamos a untar un poco la manteca. Vamos a agregarle la harina para tamal. Y vamos a incorporar. Mucha gente lo hace con palita. Mucha gente lo hace con la mano. Así como yo. Esa es la receta de mi bisabuela. Y tal cual ella la hace la vamos a hacer nosotros. Vamos a agregar más. Y vamos a agregar agua. Yo voy a agregar agua porque no tengo caldo de pollo. Si tú tuvieras caldo de pollo puedes agregarlo. Ahí iremos agregando el caldo de pollo o el agua. Lo que estés utilizando. Falta. No tiene que quedar tan apretadita. Y aquí vamos a agregar la sal. Dos cucharadas de sal. La masa tiene que quedar ligeramente salada. Mi bisabuela tenía una forma para ver si la masa ya estaba suficientemente amasada. Y es poner un poquito de la mezcla en el vaso. Si flota ya está lista. Y si se hunde todavía le falta amasar. Miren. Ahorita como pueden ver se hunde todavía. Así que le falta amasar. De nuevo vamos a hacer la pruebita. Y vean. Ya flota. No sé si se alcanza a apreciar. Ya flota la masa. Puse una perlita y ya flota. Después de estar amasando. Eso quiere decir que ya agarró suficiente aire en nuestra masa. Eso nos va a garantizar que van a quedar unos tamales bien ricos. No hay que ponerle pollo para hornear. No hay que ponerle nada. Así. Yo lo puse dos cucharadas soperas de sal. Y así están muy bien. Por aquí tengo la carne que está cruda. No la cocimos. Y tengo aproximadamente un cuarto de cucharada de sal. Poquita. Eso es para que la carne tenga sabor. A la hora de ponerla en los tamales. La carne esté como con ese saborcito. Los pedazos de carne deben de estar pequeños. No tan grandes. Por acá ya tenemos las hojas. La salsa. La masa. Y también la carne. Así que vamos a empezar a tomar las hojas de tamal. Recuerda que las más pequeñas, las que no sirvan mucho, las vamos a reservar para hacer una camita en la olla de vapor. Vamos a ir tomando un poco de masa. La vamos a extender un poquito. Vamos a hacer un huequito. Extendemos la masa. En el huequito le vamos a poner la carne. Si le vas a poner mucha cantidad o poca. Yo estoy utilizando costilla de cerdo. Le vamos a poner la salsa. La salsa debe estar espesa, no líquida. Y vamos a cerrar con cuidado los tamales. Y vamos a repetir el procedimiento hasta que terminemos toda la masa. Yo le puse poca salsa, pero tú le puedes poner más si te gusta el picante. Un huequito. Y en el huequito vamos a poner un poco de pollo. La salsa. Y ya está listo nuestro tamal. Para la cocción utilizaremos una vaporera. En el fondo le vamos a poner agua. Y encima va la rejilla para que la cocción sea al vapor. Tomamos unas cuantas hojas de tamal y las ponemos al fondo. Procurando no tapar por completo la rejilla. Y ahora solo resta acomodar los tamales paraditos. Y la cocción será a fuego alto durante una hora y media. Es importante tapar para que no se salga el vapor y se concentre para la cocción. Ya pasó una hora y media. Es importante dejar reposar los tamales durante 10 minutos para que agarren mejor consistencia. ¿Cómo sabremos que ya están listos? Vamos a tratar de despegar la hoja. Si ya se despega de la hoja, nuestros tamales están listos. Nada más ese tamal tan rico. Así es como se deben de ver. Esos tamales son demasiado suaves. Esta receta es para tamales esponjositos y a la vez suavecitos. Vean nada más. Qué consistencia tan suave. Y quiero que vean la carne. Está completamente cocida. Ya ahorita la probé y está muy buena. Quedan perfectos. Ahora toca probar un tamal de pollo. Así es como se ven los tamales de pollo. Esta es mi receta favorita de tamales. Quedan riquísimos. Están bien porositos y a la vez suavecitos. Por acá tenemos nuestros tamales. Algunos porque los otros ya volaron. Está bien suavecito la carne. Bien porosito. La consistencia. Vamos a quitarle la hoja al tamal. ¿Cómo saber que nuestro tamal ya está listo? Porque se va a despegar muy fácilmente de la hoja. Vean nada más. Vean nada más qué bonito tamal. Se ve la salsa ahí. La vez que yo no les puse mucha salsa. Porque sí me quedó bien picosa. Pero pues tú decides qué tanta salsa le pones. Vean nada más qué bonito tamal. Ha llegado. Ha llegado mi parte favorita de esta receta. Y es probando los tamales. No saben pero a mí me encantan estos tamales. Son de mis favoritos. Esta receta es de mi bisabuela. Y todos amamos los tamales. Y acompañado de un chocolate caliente. Un atole. Si buscas una receta muy buena de tamales. Esta es la indicada. Está avalada por mí. Por mi familia. Espero te haya gustado muchísimo esta receta. Les mando un besote donde quiera que estén. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!